de todos modos hay dos comentarios aquí que me encantaron confianza, tic, comunicación y después hay otro comentario que está muy bueno este video representa perfectamente que una relación con confianza pero sin comunicación no funciona y tiene mucha razón que es lo que siempre digo, la relación necesita tres pilares estabilidad, compatibilidad que son expectativas de pareja alineadas y compromisos desde la honestidad que trae confianza bueno, el nexo entre estos tres pilares es la comunicación no hay pareja sana si no hay un canal de comunicación honesto y abierto buenísima esa caída la comunicación no es la base de una relación sana es la comprensión mutua y te voy a explicar por qué porque uno puede comunicarse mucho pero si la otra persona no está dispuesta a entender y empatizar con lo que yo estoy sintiendo me voy a sentir abandonado en un vínculo ahora, como te digo una cosa te digo la otra porque acabo de salir de una asesoría emocional hace un ratito con una muchacha que decía Andrés, pasa que yo me comunico, me comunico, me comunico y mi pareja no me entiende, no me escucha él parece que no le importo el problema es que claro él hoy en día la está asociando a ella con conflicto entonces recuerden que la comunicación de pareja es de ida y vuelta es de ida y vuelta ¿qué quiere decir eso? la persona que es la receptora del mensaje tiene la obligación, por así decirlo en una relación sana de escuchar con empatía pero la persona que se comunica tiene la obligación de comunicarse desde el amor también porque si yo me comunico de forma agresiva de forma confrontativa de forma de hacer sentir a mi pareja insuficiente y bueno, mi pareja evidentemente se va a terminar cansando porque en lugar de ser mi pareja pasa a ser mi terapeuta pasa a ser un basurero emocional la relación entonces lo que pasaba en este caso era que claro, él todo lo que yo hago no sirve para nada y me siento insuficiente porque siempre es una eterna queja la eterna queja y el eterno basurero emocional donde todo es un conflicto entonces claro recuerden que es de ida y vuelta no es solo el mensaje de un lado y mi pareja me tiene que escuchar sí o sí yo también tengo que aprender a comunicarme qué comunicarme cuándo comunicarlo porque si no la pareja pasa a ser un basurero emocional no lo olvides espero que ayude va con amor cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más hombre alfa para hombres universo femenino para mujeres link en perfil o en amorbueno.com nos vemos déjame saber en los comentarios qué opinas este video es para todo hombre que quiera aprender cómo hacer para que su mujer se sienta escuchada y entendida viste cuando la mujer te dice es que no me escuchas no me estás escuchando bueno quiere decir que la mujer no se está sintiendo escuchada y entendida porque muchas veces el hombre hace lo que acabamos de ver sí, sí, sí mi amor sí, sí, sí o sea todo lo que yo enseño si se aplica de forma mecánica a ver ahí listas tengo listas en todas las redes sociales que hablan de comunicación cómo hacer para comunicarse de modo efectivo pero lo más importante de todo son dos cosas punto número uno que la persona se sienta escuchada y entendida la palabra clave es sentir entonces si yo lo hago de forma mecánica y la persona siente que no estoy interactuando bueno evidentemente no se va a sentir escuchada y entendida va a sentir que es una conversación inauténtica entonces el punto número dos cuál es empatizar yo tengo que empatizar y conectar y estar presente realmente preocuparme por la persona que estoy escuchando o sea hay que poner bastante esfuerzo en escuchar y es un músculo y un ejercicio que se trabaja aprender a escuchar con compasión aprender a leer entre líneas lo que la persona realmente me está queriendo decir pero dejame decirte una cosa luego que aprendes esta habilidad el tema de relaciones todo tipo no solo relaciones de pareja con cualquier persona todo toma sentido pero hay que aprender a escuchar entre líneas de las habilidades más importantes que yo creo que cualquier cualquier persona en el planeta puede y tiene que desarrollar porque realmente te cambia la vida y la forma con la que uno percibe a las personas entonces importantísimo espero que ayude nos vemos en la próxima chau vi muchos hombres preguntando en los comentarios Andrés ¿cómo hago escucha activa con mi pareja con mi mujer? ¿cómo hago que mi mujer se sienta escuchada y entendida? bueno a ver ¿cómo actuarías si realmente te importa tu mujer? o sea ¿cómo actuarías? ¿qué harías? o sea si realmente te importa la persona vas a estar presente vas a buscar escuchar entender empatizar o sea básicamente si a ti por ejemplo te genera algo curiosidad tú vas a preguntar ¿y qué pasó? ¿y qué más? ¡ay! o sea uno va a estar metido en la película en la historia como quien dice bueno evidentemente si tu mujer trae un problema un conflicto y a ti realmente te preocupa bueno tú vas a actuar en ese mismo modo ¿y qué más? ¿y qué te pasó? ¿y qué está en tu corazón? ¿y qué sentiste? ah sí claro que vas a sentirte así ¿cómo no vas a sentirte así? si te pasó esto 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 y esto o sea uno está presente y está empatizando yo creo que a ver la solución de los problemas es mucho más fácil cuando uno realmente deja el ego de lado y realmente busca conectar y uno deja el ego de lado y ok yo no soy el único protagonista de la película es una pareja esto entonces si uno conecta y uno busca conectar las soluciones aparecen mucho más rápido de lo que uno espera si bien es responsabilidad del hombre escuchar entender e intentar resolver los conflictos del sentir de la mujer bueno es responsabilidad de la mujer comunicarse de buen modo desde el amor porque por ejemplo no es lo mismo decir nunca me abrazas a decir necesito un abrazo o me gustaría que me abrazaras para sentirme más amada porque no es lo mismo gritar saturar y agobiar al hombre a comunicarte con un tono más calmado porque una cosa es apuntar con el dedo y culpar a tu pareja otra cosa es actuar como equipo hablando de nosotros me gustaría que nos sintiéramos más amados más conectados porque un error muy común que cometen las mujeres al comunicarse de modo confrontativo y conflictivo hace que su hombre se sienta un fracasado y no se sienta suficiente nada de lo que hago es suficiente entonces ahora en lugar de ser dos personas en contra del problema son dos personas con odio resentimiento y rencor una en contra de la otra le dije esto a mi novio y así lo que es para alto ahí recuerda que en la comunicación de pareja el mensaje no es solo lo que digo o lo que intento decir es lo que le llega a la persona y por sobre todas las cosas lo que le hace sentir en otras palabras el medio el contexto el entorno el estado de ánimo de la persona es todo parte del mensaje ¿por qué? porque puede afectar la intención y lo que yo quiero decir en este caso si yo estoy haciendo un testamento de amor bueno puede llegar al punto de que la persona se termina agobiando de leer tanto amor por lo tanto si lo que yo quiero transmitir a mi pareja por ejemplo es que la amo o sea en lugar de hacer un testamento gigante donde típicamente puede terminar agobiando a la persona porque hay demasiado texto bueno en lugar de hacer eso agarrarla mirarla a los ojos y decir le te amo mucho es muy especial en mi vida tal vez eso cortito genera una emoción un sentimiento mucho más profundo ojo porque la comunicación muchas veces se tiende a mal interpretar y a mal utilizar pero espero que ayuden hasta la próxima chao número uno gritar típicamente no resuelve nada cuando una de las dos personas está gritando lo que tienen que hacer es un alto tiene que haber aire tiene que haber espacio en ese diálogo porque ya no hay diálogo no van a resolver nada no tienen que ser inmediatistas de querer resolverlo ahora a los gritos y como yo quiero no tiene que haber un alto y volver a comunicarse desde el amor número dos típicamente en una relación de pareja las dos personas son de cierto modo algo egoístas ¿por qué? porque todos creemos que nuestras necesidades emocionales sean cubiertas todos somos protagonistas de nuestra propia historia pero eso es lo lindo de una relación preocuparse por el otro también hacer un alto y decir tal vez estoy siendo un poco egoísta tal vez no estoy considerando a mi pareja ojo yo no digo que haya que hacer todo para no sentirse egoísta pero lo que sí digo es que a veces uno tiene que chequearse y dejar el ego de lado para satisfacer las necesidades emocionales en pareja espero que ayude con amor cursos completos link en perfil hombre alfa para hombres universo femenino para mujeres nos vemos chau algo muy importante en la comunicación de pareja cuando queremos que sea comunicación asertiva es medir el cuándo comunico porque si mi pareja abre la puerta yo le vomito todos mis sentimientos no importa si eres hombre o mujer yo le vomito todos mis sentimientos todo lo que yo vine carburando durante el día bueno no es el mejor momento recuerda que la comunicación no es solo lo que digo sino es cuándo lo digo cómo lo digo el lenguaje no verbal y todo lo que está en la vuelta para que sea comunicación asertiva el hogar tiene que ser un lugar de paz de tranquilidad no tiene que ser un campo de batalla si no las personas escapan del hogar porque no se sienten en paz ojo con eso y va con amor ¿cuál es la mejor forma para abordar acuerdos y límites de pareja en una relación que recién comienza? bueno punto número uno a no apresurarse con estos temas charlas demasiado serias y poner demasiados límites cuando una relación recién está comenzando pone un nivel de compromiso demasiado apresurado queriendo decir este es un tema para hablar si cuando la relación ya está establecida pero no cuando llevan la primera cita la tercera cita es demasiado pronto entonces hay que dejar que el vínculo progrese de un modo más fluido más orgánico ahora ¿cómo encargar estos temas? con preguntas abiertas ya cuando la relación está establecida ¿qué es un novio para ti? ¿una novia para ti? ¿qué es infidelidad para ti? ¿qué sientes acerca de mis amigos mis amigas en pareja? los tuyos ¿qué tal mis exes? ¿dónde están los límites? ¿qué podemos y qué no podemos? y un punto importantísimo es a no asumir no porque yo haga las cosas de este modo quiere decir que mi pareja los va a hacer del mismo modo para eso está la comunicación para que la pareja esté en sintonía espero que ayude nos vemos en la próxima chao cuidado porque esta es una gran técnica manipuladora cuando te enojas con tu novia y ella se enfada contigo porque estás enojado y al final tienes que pedirle perdón porque ella está enfadada contigo bueno lo que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente escuchame bien si yo me enojo por algo que mi pareja hizo bueno es mi responsabilidad intentar acercarme ya sea desde el amor a comunicarme desde el amor o a acercarme comunicando con límites si de ahí yo me acerco por ejemplo comunicándome desde el amor y mi pareja se enoja conmigo bueno dejame decirte que eso es una persona muy inmadura que típicamente tiene baja tolerancia a la frustración y precisamente le termina responsabilizando del enojo ahora por otro lado si yo me acerco con límites y la persona es manipuladora típicamente también se va a enojar ¿por qué? porque pierde control sobre mí cuando yo le pongo un límite a una persona y esa persona es manipuladora como pierde control sobre mí se va a enojar me va a hacer berrinches entonces claro termino yo pidiéndole disculpas a la otra persona si no sé poner límites poner límites es importantísimo y es sano para que una relación se mantenga por un largo plazo espero que ayude Andrés Barnaza por aquí si te gustó el video que acabas de ver te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí no te olvides de suscribirte al canal dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa exclusivo para hombres universo femenino exclusivo para mujeres hablo de estos temas y mucho más link debajo comunidadéxito.com espero que ayude nos vemos en la próxima chau ¡Gracias! ¡Gracias!